Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Amigos y picos, buenos días. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos aquí en Goldstream Park en Español. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes hoy, viernes 9 de febrero de este año 2018. Listos para llevarles la orientación, la información y los pronósticos para el Rainbow Six esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Y bueno, la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico y nuestros compañeros, Claudio Espadaro, Pedro Cacela. Aquí a mi izquierda, Alfredo Alfonso y quien tiene el placer de saludarles, el Caribe Palma. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Caribe. Hoy tenemos dos atractivos en la tarde. Un acumulado de 332.900 dólares en el Rainbow Six. 333.000 prácticamente. Así es, prácticamente. Eso va a superar el medio millón de dólares con toda seguridad esta tarde para el formulario único que con 20 centavos puede participar. Y hay un Allowence donde va a reaparecer el campeón sprinter Major Biscuits y el invicto de Todd Pleasure One Liner. Una carrera bonita, interesante entre estos dos ejemplares porque, bueno, uno está invicto que lo va a defender y el otro es un caballo muy superior que viene de correr la Breeders' Cup Mile en su última competencia, arribando segundo de Char Azteca. No, Major Biscuit no participó en la Breeders' Cup este año. Él participó el año pasado en la Breeders' Cup Sprint. Es correcto, es correcto. Vamos a ver los tickets que hemos preparado para esta tarde en el Rainbow Six. Ahí tienen el ticket de Alfredo Alfonso por 64 dólares con 80. Así es, el octavo, debe ser un error mío cuando envíe el número, el octavo es el número 3, el número 3, Hidden to Win, es nuestra base para el Rainbow Six. El Caribe no ofrece ninguna base esta tarde en el Rainbow Six, cuatro dobles líneas en la octava, décima, décima, primera, décima, segunda carrera. Así es, no tiene, no hay fijo, cuatro dobles líneas, como pueden ver ahí nuestro ticket, 28 dólares con 80 a la altura de la octava, décima, undécima y la última del programa. Cuatro dobles líneas, dos carreras de tres, ticket bastante económico para el día de hoy, 28 dólares con 80 centavos apenas. Vamos a ver el ticket de Pedro ahora en la pantalla. Ahí lo tienen. Así es, por 72 dólares en la décima primera, el número 8, Tres Huevos, es la base de Pedro Cacela para la tarde de hoy. Bueno, ahí tienen pues la fija de Pedro en la tarde de hoy, un ejemplar con mucha oportunidad con el campeón Emisael Jaramillo. Vamos entonces a comenzar con nuestro pronóstico esta tarde aquí en Gold Trim Park. Yo me confundí, fue con la British Cup Spring, Alfredo, que fue la que corrió Minjor Biscuit en su penúltima carrera, el 4 de noviembre, allá en Del Mar, fue la British Cup Spring, donde arribó tercero detrás de Roy H, o Roy H, como ustedes prefieran. Y en su última corrió fue la Seager Mile, Seager Mile grado 1, allá en Acuedu, el 2 de diciembre, donde arribó segundo de Charazteca. Esa fue la confusión que yo tuve, pero laxu mental simplemente, pero es un ejemplar que, bueno, reaparece extraordinario, anda impresionante y va a ser una bonita carrera entre Minjor Biscuit y One Liner, que va a defender su invicto, el pupilo del campeón Todd Fletcher. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera válida para el Rainbow Six. Esta tarde aquí en Goldstream Park, 333 mil dólares acumulados para el día de hoy. Vale la pena que usted desee esta tarde el Rainbow Six. Un mailing de 35 mil dólares en grama, en una milla. Esta competencia, yeguas de 4 y más años debutantes y perdedoras. ¿Qué te gusta, Alfredo? La gran 3 ejemplar es el 8 Crave, un ejemplar que viene de perder una carrera increíble. Tiene 3 placeres en 4 intentos sobre la grama de Goldstream Park y Mike Maker tiene 21% en rutas y 19% cuando se combina con Tenerga Falión. El 2, Increase Scrutiny, una pupila de Chad Brown que viene de debutar en Belmont Park con un cuarto lugar muy cercano. Brown tiene 29% cuando reaparece y 27% con Javier Castellano aquí en Goldstream Park. Y el número 3 que me agrada como una posible sorpresa, Julia Sprite, un ejemplar que ha ido evolucionando y ha desarrollado una atropellada bastante poderosa que pienso que en esta distancia de mí ya va a ser muy complicada de contener. Y Rosario se mantiene en la silla. Cuidado con el 3 que puede ganar con alto dividendo. 8, 2 y 3 para mí. Bueno, yo voy a abrir con el 7. Front Row Debbie, la pupila de Dale Romans con John Velásquez que la conoce a la perfección. Una yegua que anda extraordinaria. Bueno, hace rato de super turno en su penúltima carrera llegó a cabeza prácticamente de la propia One Direction Sun. Perdiéndose ahí con Grave en plena raya, en plena sentencia. Su última arribó a dos cuerpos de Peace Front en la milla. Vuelve a la distancia. John Velásquez la conoce bastante bien. Una yegua que hace rato está de super turno. Ha producido más de 48 mil dólares. Esta número 7, para mí es la primera marca en esta séptima del programa. Creo que Alfredo no la tiene ahí en sus tres marcas. Vamos a incluir a la número 2, Increased Scrutiny con Javier Castellano. Tremendo debut en un main de 40 mil dólares. Ahora la bajan a 35 mil. Ella debutó en el mes de octubre en Belmont Park. Ahora viene aquí a Goldstream. Y voy a completar con la velocidad de Crave, la conducida por Tyler Gafalione. Que, bueno, es la otra yegua de la carrera. Muy pareja en todas sus actuaciones y ya debería haber salido, debería haber roto el Maiden. Puede ser esta tarde que rompa el Maiden, esta número 8 Crave. Así que 2, 7, 2 y 8. En ese orden para mí en la séptima carrera. Vamos al octavo, Alfredo. Así es, en arena, en 7 furlos, 1.400 metros. Un claiming de 12.500 dólares. Aquí corre nuestra base para el Rainbow Six, el 3 Hidden to Win. Una pupila de Michael DePaulo que va a conducir Luis Saez. Este ejemplar tiene de 6.3 en la distancia. Para mí está muy bajada de nivel. Y pienso que ante este grupo el remate de esta yegua va a ser incontenible en la recta final. Ya tiene un placer bajo una conducción de Luis Saez. Quien vuelve a su silla y pienso que esta yegua va a ganar. Enemigas al 6, Luna Lunita. Que viene a ganar galopando en un nivel inferior, es cierto. Pero ganó con mucha consistencia. Luis Luna tiene 15% cuando pasa de ruta a sprint. Y para mí es marco obligado a trifecta. Y el 2 competitive player que tiene de 4.1 en el recorrido. Jorge Navarro tiene 27% en sprint. Y lleva de 8.4 con Irado Ortiz. El 3 como base, el 6.2 para las exóticas. Sí, yo voy a abrir con el 3 también. Una doble fija para mí en esta competencia. Hidden to Win, ya por todos los puestos por Alfredo. Sus carreras anteriores la acreditan. Luce bajada de agrupación. Y trabajó extraordinario. 48 segundos exactos los 4 furlones. Eso fue el pasado 25 de enero. El trabajo de esta yegua aquí en Goldstream Park. Su enemiga, competitive player. La conducida por Irado Ortiz. Pupila de Jorge Navarro. La repite Irado Ortiz. Esta junta tiene un 50% de efectividad en victorias. Cuando corren juntos Jorge Navarro e Irado Ortiz. Pienso que esta va a decidir también por el triunfo. 2 y 3, 3 y 2 para mí en la octava del programa. Vamos a la novena, Alfredo. Así es, en grama. Una milla y un 16 o 1.700 metros. Un clement de 20.000 dólares. Una carrera que yo veo polarizada entre 3 ejemplares. El 7, Gold Lace. Un ejemplar que ha llegado cerca a niveles más exigentes. Tiene velocidad. Tiene de 4.2 en la distancia. Y 24% tiene el dúo José Ortiz con Mike Maker. El número 8, Lockby Tanya. Una pupila de Cedar Tar. Este ejemplar tiene de 3.1 en la distancia. Tiene un buen tercero en su primer intento en la grama de Gostring Park. Y Cedar Tar tiene 21% en rutas. Y lleva de 9.4 con Luis Sáez. Y vamos a cerrar con el número 1, Vortex Road. Un ejemplar que tiene de 3.1 en el tiro. Dos victorias y dos placeres en sus últimas cuatro presentaciones. Navarro tiene 34% en rutas. Y 48% con Nick Juárez. Así que el 7, el 8 y el 1 para mí. Vamos a pedirle a nuestros queridos compañeros técnicos que nos corrijan ahí los picks. Hay un pequeño error que tuve yo. Porque el 4, Furiosa, está retirada de esta competencia. Era nuestra tercera marca, pero está retirada. Y cambiamos por el 7. Serían 8, 9 y 7 nuestros picks en esta novena del programa esta tarde aquí en Gostring Park. Vamos a abrir con el 8, Luke Tanja con Luis Sáez, el campeón. Ahí está corregido. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros técnicos por la corrección. El 8, Luke Tanja con Luis Sáez, el campeón panameño que líder actual del Championship Meet aquí en Gostring Park. Tremendo tercero, apenas dos cuerpos de Glory to Kitten. En un Ocean Claiming de 25.000 dólares. Y ahora va a correr un Claiming de 20.000. Muy bajada de agrupación. Esta número 8, la pupila de Sid Atar. Vamos a recomendarle en primer término el 9, Pulit de Gulley. La pupila de Daniel Vela con José Lescano. Lanzada, correr, transformada. Hay un detalle con esta yegua, Pulit de Gulley. Ella, esta yegua, en su penúltima carrera ya reapareció con Daniel Vela. Se la reclamó Ronald Spatz y la volvió a ganar con Ronald Spatz. Y ahora la volvió a reclamar Daniel Vela para esta competencia. Se la reclamó a Ronald Spatz en su última y la reaparece que ya, bueno, la había entrenado. La entrenó en su penúltima competencia donde ya ganó reapareciendo aquí en el hipódromo de Gostring Park. Así que esta yegua está transformada, lanzada a correr. Esta es una yegua que siempre, yo no sé si tú la has visto, está afeitada. Esta yegua totalmente, bueno, parece un galgo. Sí, pero es una alazana bien clarita. Es una alazana clara, pero se ve como distinta. Ustedes la van a ver esta tarde, esta número 9, Pulit de Gulley, que está, repito, transformada y lanzada a correr. Y vamos a completar con el 7 Gold Lace, la conducida por José Luis Ortiz, pupila de Michael Maker. Otra que luce muy superior en el papel. Tiene que correr un claiming de 50.000 y ahora la bajan a uno de 20.000. 8, 9 y 7 para mí en esta novena del programa. Vamos a la décima, Alfredo. Así es, en arena, en 6 Furlong, 1.200 metros, un claiming de 12.500 dólares. Para mí destaca el número 9, Visionary Ruler, un pupila de Jorge Navarro, que va a conducir a Misael Jaramillo. Este es un veterano, ya tiene 6 victorias en los 6 Furlong. La combinación de Jaramillo y Navarro tiene 24% de efectividad. Y este ejemplar va a tratar de imponer su velocidad en la partida. Enemigos, el 2 McFly, un ejemplar que tiene 2 victorias en este recorrido. Ante niveles similares a este grupo que va a enfrentar, sus últimos 2 trabajos son buenos. Los 3 Furlong en 37.1 y antes 4 Furlong en 47.2. Y vamos a completar con el número 5, Fundist Tide, un pupilo de Michael Lerman. No lo ha hecho mal ante nóminas más fuertes que esta. Tiene 3 victorias en la distancia y José Lescano permanece sobre su silla. 9, 2 y 5 en la décima. Sí, yo he tratado de reducir, es una carrera complicada, pero he tratado de reducir el pronóstico a estos dos ejemplares que voy a recomendar. El 9 Visionary Ruler con Misael Jaramillo, el campeón venezolano, pupilo de Jorge Navarro. Su última, no se la vamos a tomar en cuenta. Su penúltima carrera, el tercero a dos cuerpos de Coronado de Gain, es la competencia que lo acredita realmente para llevarse el triunfo a la victoria. Corrió un claiming de 25.000, su última fue un claiming de 30.000. Ahora lo bajan a uno de 12.500, sin duda alguna. Es la primera marca y el enemigo a vencer para mí, Visionary Ruler. Y voy a acompañarlo con el 7. Hizo un money con Tyler Gafalión, el pupilo de Ralph Nick, que reaparece castrado. Por cierto, este ejemplar, él no corre desde el 4 de julio del año pasado, donde ganó a Player Lock en un claiming de 30.000 de manera espectacular. Otro ejemplar superior, reaparece en este claiming de 12.500 dólares y lo corre el que lo conoce, el campeón de la Florida, Tyler Gafalión. Indescartable para mí este ejemplar. Voy a reducir nuestro pronóstico para los picks del Rainbow Six, estos dos ejemplares, 7 y 9, 9 y 7 en la décima. Vamos a la penúltima, Alfredo. Así es, en 5 furlos, 1.000 metros, pero en grama, en un claiming de 16.000 dólares. Aquí corre la base del Rainbow Six del señor Pedro Cacer y su Power Ranking, el número 8, 3 huevos. Sin duda, este ejemplar luce para ganar, viene de un excelente placer, mostrando un buen remate en la recta final. Y esta yunta de Jaramillo con Kenneth Westly lleva de 3-1 y ayer ganó una carrera con mucha comodidad también el Rainbow Six. Yo le voy a buscar la sorpresa con el número 4. Voy a buscar una sorpresa con el 4-Hour Boss, que tiene una victoria y cuatro veces la trifecta en seis intentos en esta distancia. Va liviano con Álvaro Donis. Y un caballo que la última vez que lo recomendé ganó y en gran forma. Yo pienso que este ejemplar en grama ya ha corrido, no lo ha hecho mal. Y en esta distancia lo va a hacer bien con su velocidad. Puede darle la victoria a Gary Bain, un veterano jinete. No dinero, el número 9. Cuidado que este caballo puede salir disparado en la punta y dar la gran sorpresa esta tarde. Y bueno, tumbar los cuadros hasta de la pared. Así es. Como decía un famoso comentarista hípico venezolano, el Brujo Viñeri, por cierto. Paz, descanse. Vamos a abrir con el 8. 3 huevos, la línea de Pedro. En esta competencia, una notable mejoría en su última carrera. Segundo de Smart Dude, en un claiming de 16 mil dólares. Este mismo lote que va a enfrentar, un tiempazo de 56 segundos y un quinto para esta distancia de cinco furlones. En la grama, sin duda alguna, es el enemigo a vencer. Yo les voy a advertir que la carrera la veo un tanto complicada. Y su gran enemigo para mí va a ser Our Boss. El conducido por Álvaro Donis, que tiene muchísima velocidad. Otro ejemplar que sus últimas actuaciones lo acreditan muchísimo. Él viene de correr en la tierra en su última carrera. Vuelve a la grama, donde yo pienso que lo hace mucho mejor. Y va a tratar de ampararse en su velocidad para ganar de punta a punta. Un ejemplar que ha corrido contra Shoshan Brave, Paying Price, Our Again. Bueno, estos dos son los que deciden para mí en la undécima carrera. 8 y 4. Vamos a la última, Alfredo. Así es, en grama, 1.016.1.700 metros. Un mínimo de 50 mil dólares. Para mí, la carrera más difícil del Rainbow Six. Vamos a recomendar cuatro. El número 3, The Moment is Now. Un pupilo de George Weaver, que va a conducir a D'Artis Jr. Tiene dos placeres muy cerca del ganador en sus últimas actuaciones. Pienso que el incremento no va a ser problema para este hijo de D'Artis Now. Y esta llave de D'Artis y George Weaver llevan de 6 y 2. Este ejemplar es indescartable. El número 11, Hayhoe, que también corre bastante bien y ha corrido bastante bien en la grama de Goldstream Park. Tiene un tercero y un segundo en este nivel. Jaramillo ya lo conoce y pienso que va a saber manejar su remate con más efectividad en esta ocasión. El número 12, el Linksport Skiden. Un ejemplar que estaba corriendo en la arena. Vuelve a la grama, donde tiene un tercero en un recorrido similar y en Median Special Weight. Hace dos semanas trabajó cuatro flores en 47-2. Y esta llave de Alvin, Jiménez y Wesley Ward tiene 24% de efectividad. Y voy a agregar al número 8, Criogenic. El caballo con el que Misael Jaramillo tuvo un percance hace varias semanas atrás. Este ejemplar ya era el ganador de la carrera en milla. Lo suben de nivel, pero evidentemente este ejemplar ha evolucionado. Su madre fue buena corredora. Así que si este ejemplar sigue evolucionando, no sería nada extraño verlo ganar aquí. Trabajó cinco flores en un minuto y dos segundos hace dos semanas. Tres, once, doce y ocho para cerrar, Caribe. Sí, yo voy a abrir con dos ejemplares. El tres de The Moment Is Now con Irad Ortiz. Él ha corrido cuatro veces. Tiene tres segundos y un fuera de pizarra. Creo que está de super turno. Es el ejemplar de la carrera. Viene de correr este mismo main de 50 mil dólares en sus dos últimas competencias. Perdiendo dos carreras para llorar en la milla. Ahora va a la distancia de 1.700 metros. Pero pienso que es el enemigo a vencer. Y voy a acompañarlo únicamente con Hey Howie, el conducido por el campeón Emisael Jaramillo. Tremendo segundo a medio cuerpo en su última competencia. Lo avala y lo acredita para llevarse el triunfo a la victoria con un Bayer de 62 puntos. Así que tres y once. Estos son los que deciden para mí en la última de esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo por 64 dólares con 80 centavos. Así es, ya está corregida nuestra base, la octava, el número 3, Hidden to Win. Para el Rainbow City de esta tarde, el Caribe nos ofrece un ticket económico de 28 con 80 con cuatro dobles líneas. Cuatro dobles líneas, 28 dólares con 80. No tengo fija en el Rainbow City de esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla. Así es, por 72 dólares, Pedro multiplicando con la agresividad que lo caracteriza. Y en la décima primera, el número 8, Tres Huevos, es la base de Pedro Cacelo. Así es, bueno, se lo ligaremos a Pedro. Amigos, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy aquí en Goldstream Park. No se aparten de nuestra sintonía del canal de Goldstream Park en español, el live stream, aquí en vivo y directo desde Goldstream Park. Porque en unos pocos minutos estaremos arrancando con la transmisión en vivo y en directo. Su despedida, hermano. Bueno, le deseamos la mayor de la suerte. Siga nuestras redes sociales, arroba caribe palma, arroba video hípico, arroba casela campeone y arroba claudia espadaro. Donde estaremos ofreciendo mayor información. Así es, ya venimos con el comienzo, la iniciación de la transmisión de Goldstream Park en español.